Oye mi amor, ya no puedo estar contigo Oye ven ya y escúchame Nada sirve y pensarlo de nuevo mi amor Si aún no lo has decidido nunca lo harás así que No llores si mañana ya no estoy Nada sirve y pensarlo de nuevo mi amor Si aún no lo has decidido nunca lo harás así que No llores si mañana ya no estoy Nunca hemos conversado mucho de nuestra relación No es afición, al amar es droga de adicción Rece por una palabrita, una acción Que me haga dudar y pueda cambiar mi opinión Ahora no prendas la luz que nunca conocí No me alumbrará porque ya lejos estoy de ti Si gritas mi nombre de noche no volveré Estuve pensando pero decidí que Nada sirve y pensarlo de nuevo mi amor Si aún no lo has decidido nunca lo harás así que No llores si mañana ya no estoy Nada sirve y pensarlo de nuevo mi amor Si aún no lo has decidido nunca lo harás así que No llores si mañana ya no estoy Digo amor, no dudes de mi decisión Si mañana sale el sol Ya no voy a estar pero no llores Está bien que el destino me llamo Digo amor, no dudes de mi decisión Tú no ves, tú no ves lo que Yo cargo por encima y dentro de mí Te entregué mi corazón pero quisiste más Por eso hoy te digo adiós Aunque sé que mañana llorarás Pero es mejor Confía en mí pues es mejor Si el destino nos alejó El polvo lo trajo y el viento se los llevará Óyeme, nada sirve y pensarlo de nuevo mi amor Si aún no lo has decidido nunca lo harás así que No llores si mañana ya no estoy Nada sirve y pensarlo de nuevo mi amor Si aún no lo has decidido nunca lo harás así que No llores si mañana ya no estoy Nada sirve y pensarlo de nuevo mi amor Si aún no lo has decidido nunca lo harás así que No llores si mañana ya no estoy Nada sirve y pensarlo de nuevo mi amor Si aún no lo has decidido nunca lo harás así que No llores si mañana ya no estoy No llores si mañana ya no estoy No llores si mañana ya no estoy